¡Suscríbete al canal! Bueno, son las 5 y media de la mañana o de la madrugada. No sé si es o muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche. No sabría decirles. A ver. Tengo 10.600 cupones. Todos ya conocen los eventos que hay esta semana. No les voy a hacer una review porque es inútil. Tampoco creo que hace falta explicar el entrenamiento de Meboku. Es una pavada. Pero bueno, a lo que voy. Si necesitan un video que yo explique esta cosa, esta weá. Bueno, lo haré supongo, pero es una pavada. Lo único que les voy a decir es que no inviertan cupones en los bastoncitos verdes. No compren esto. Prácticamente más adelante se van a sacar gratis. Así que no se preocupen si no tienen o si están escasos. No compren esto. Les aseguro que van a venir muy fáciles de sacar en próximos eventos. Así que no gasten en esto. Es lo único que les puedo decir de mi experiencia de USA. Bueno. A lo que iba. Ah, cierto acá. Pusieron en la cocina chili paper o habanero picante o la cocina enojada, cocina abortera, cocina feminazi, cocina... No sé. Uff. Es un personajazo. Es un ninja muy OP. Es un ninja que va en muchísimas formaciones y es un ninja que no queda obsoleto. Tengo entendido. Y no es un ninja al que no se lo deba tener cuidado. O sea, a ver si me explique para el culo. Que en una formación te puede hacer pupa. Prácticamente. Así que es un ninja muy bueno. Un tanque que pega, que hace sellado, que se cura, que bueno. Un semidios. 18.000 cupones. Bajaron el precio. Antes estaba 20. De Idara Edo. A mí me gusta más la cocina que el de Idara. Voy a hacer una estupidez. No les recomiendo que hagan esto. Si tienen, no sé, 10.000, 12.000, 15.000 cupones, no hagan lo que estoy para hacer. Esperen. Yo lo que estoy para hacer, precaución, cagarla. No debería gastar los cupones que tengo porque me convendría esperar al próximo mes a que salga, no sé, un Kakuzu Rencor o un Kizame Fusion Samehada. Pero no, no quiero eso. Yo estaba buscando la kushina como prioridad en este evento y bueno, salió ahora. Solo puedo sacar 30 fragmentos, igual tengo 4 o 5 fragmentos más de kushina. Tendría 35, casi la mitad de fragmentos del ninja. Pero está Itachiambu. No es un personaje caro, si vamos al caso. Yo ya tengo creo que 30 fragmentos. Sería muy fácil hacerlo 4 estrellas. Pero, ¿a qué voy con esto? Que lo que me interesa a mí es Itachiambu y próximamente kushina en el caso de que no pueda sacar a Shisui. Voy a invertir en Shisui ahora. No les recomiendo que hagan esto, les repito. No tengo certeza de que lo voy a sacar. No quiero moofarme tampoco, pero va a estar muy complicado. Aparte es un evento malo. No sé si decirle es malo, pero no rinde. Si fuese un tablero de zapo o reclutamiento limitado, creo que se llama. El de las cajitas. Valdría la pena porque sacaría objetos aparte. Pero acá no, acá se gasta y se canjea el ninja y punto final. No hay recompensa absoluta. Este ninja te puede salir entre 8k y 16k. Así a priori. No creo que te salga más caro, tiene que ser muy queso como yo. Pero es un ninja. Muy bueno. Junto con Itachi Ambu. Son mis ninjas preferidos de toda la serie. Itachi y Shisui. Así que como ya saben, ven mi intro. No es muy difícil saberlo. Creo que los voy a sacar por fanatismo porque me gustan. Y voy a hacer esta cagada brutal. Pero creo que me vale la pena. Personalmente a mí. Ustedes yo les recomendaría que no lo hagan. A menos que estén seguros de que ustedes quieran a Shisui. Que lo estén sacando y que... Estoy cagado porque este evento es cuestión de suerte encima. O sea, no hay precio fijo del ninja. Me puede salir o muy mal o muy bien. Ya tengo 4 fragmentos de Shisui aparte. Así que bueno gente. Vamos a mandarnos de cabecita. Ay Dios. Estoy nervioso, eh. Hay muchos Shisuis y Itachis. En el servidor ya. Pero bueno. Yo también quiero. Bueno, vamos a comprar. Ya fue. Si no lo saco, no me puedo quedar a más de 20 fragmentos de canjearlo. Así que sé que próximamente lo voy a sacar. Al igual que la kushina. Si me lo propongo. Vamos a comprar de 20 en 20. No quiero comprar de golpe. ¡Puta! Me he dejado hacer un clic acá. Así me gusta. Así me gusta chiquita. Lo voy a comprar de golpe porque... La campanilla. Que me salgan todas doraditas. Ah, no me voy a quejar, eh. Menos azules. 2000 cupones. 20 campanillas. 20 cupones. 60 cupones. No. Vamos a comprar. ¿Cuánto me salen? 100. Bueno. Vamos a comprar así. De 100. Ya fue. ¿Vieron? ¿Cómo me quema, eh? Gastar esos cupones. Pero... Pero bueno. Ya... Ya que estamos en el baile, hay que bailar. Traté de inspirarme antes de hacer este video. Escuchando a los nocheros. Oh, 37 doradas. 37 doradas. Son muchas, eh. Son bastantes. Me sacaba tres fragmentos de Shisui. Son bastantes, gente. Arre. Vamos a hacer esto. Bueno. Bueno, ahora esto es el coñazo más grande que hay. Porque tengo que hacer esto de uno en uno. Qué coñazo. Encima se tranca todo. Dios. Creo que explotó. Creo que esto no me gustó del evento. Lo de poner una campanilla dorada y... Tener que dejar una nota o algo. O sea, what the fuck. Encima a mí me punca mal, ¿o ves? O sea, no me dejan mandarle. O sea, a ver, dos. No sé si esto les pasa a ustedes. Pero... Alto cáncer. No sé lo que está pasando. Encima que he tardado tres años y más. Y medio. Así que bueno. Voy a hacer una pausa acá. Y cuando ya me quedé sin campanitas. Y, oh. Doradas. Bueno, gente. Después de como cinco minutos tirando las... La campanita dorada. Dios mío. El evento no sé si funca mal o qué. Pero hay veces que vos ponés la campanita y no funca. O sea, no te acepta el puto árbol de mierda del marihuanero este. Me da una bronca. Y bueno, sacamos 330 puntos. Que son muchos. Así que, acá me quedo. Ay, Dios. Que... Que momento de... Intriga. Bueno. Sigamos. Va a estar salado el tema. Ojalá pueda sacarlo esta semana. Sería... Un logro. Si me dan 40 campanitas doradas... Más en el día, mirá. Ah, esto era lo cancerígeno 23. Son muy pocas doradas. Ese es el problema de la suerte. Ese es el problema de la suerte. Y mi suerte era muy buena y digamos... E36 puntos que son una cagada. Estas son las... Una caca. Estas son bastantes puntos. Pero no, no... No me sale a cuenta esto. Nooo. Nooo. ¿Ven? Eh, funco. Bueno, haré lo mismo y volveré cuando termine de meter. ¿Vieron? Las campanitas doradas esta. Que fungan para el regliendo culo. Bueno. Bueno, gente. Ya terminé de canjear otra vez los fozos, así que vamos a cargar más tormentitos de Yisui. Esto huele a podrita por aquí, a ver si me gusta, nos estamos acercando, uff, yo lo veo, lo veo posible eh, estoy viendo que puedo sacar el Yisui este, por favor campanillas, campanillas de Peter Pan, dame tu fuerza Pegaso, Goku, Genkidama y que salgan 40 doradas. Vamos, 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 yo sé que se puede, bueno 30, 36, me gusta, me gusta, mejor que la anterior, vamos ahí, vamos allá, porque hay esperanza, miren esto, mmm, delicia, mmm, delicia, todavía no lo vamos a canjear pero mmm, sabrosura polar baby, bueno, nos vemos al toque. Bueno gente, canjeemos un par de fragmentos más, mmm, estamos un poco lejos, pero no tanto, vamos a ver, y bueno, vamos a comprar la mitad de caja, son 50, y ya tendríamos el reembolso de los 10 mil, posiblemente algunos me digan que la cagué, que no sé qué, no sé cuánto, no me importa ese tipo de comentarios, mmm, no me estoy arrepintiendo de lo que estoy haciendo, puedo decir verdad, eh, eh, aquí, aquí, dame tu fuerza Pegaso, uff, uff, 15, bien, vamos, otra de aquí, obvio estas campanitas azules, bienvenida al papá, circunstancia máxima, bueno, terminamos acá, con las campanitas, dios mío como estoy respirando del fucking calor, a ver, canje, ay dios mío, puedo comprar 5 más, ay 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 ay, ay ay ay, ay ay, que calor que tengo, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, ya sé que no lo pude sacar con los cupones, pero si, ah, hay 4 gradas, eh, ojete, un fragmentito más, voy a sacar con eso, repito, no me gusta el sistema este que tiene las campanitas, esto de tener que hacer esto uno a uno a uno a uno, es muy fastidioso, bien, ahí tipo, no funko, no sé por qué, no me lo pregunten, pero no funko, no sigue fungando, nunca jugando bien, pero te voy el sistema de campanitas, Bueno, hemos dado todo, no, no hemos dado todo, tenemos que coger esto, recibir, 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 delicia, delicia, bueno, tenemos a Itachi Anbu para reclutar, ay, 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 quiero reclutar a la dupla junta, así que no lo voy a canjear aún, lo dejaré ahí, quiero, ¿cuántos fragmentos de Yissi me faltan? Son 14 más o menos, va a estar complicado sacarlo esta semana, o sea, sacarlo en general ya no, porque, no, no, tampoco vale tanto los fragmentos individuos en los eventos, a ver, ¿dónde está Yissi? Chiquita, parece, 66 fragmentos, me faltan 14 fragmentos, todavía quedan, si yo llegué a hacer un cálculo, puedo sacar bastantes cupones, incluso campanitas, son 5 diarias, así que tengo lunes, martes, miércoles, no sé si yo voy a sacar los Yissi, estoy muy ahí, creo que me voy a quedar a 5 fragmentos, así que, uff, está complicada la cosa, pero bueno, estaremos ahí, ahí, si lo llego a sacar durante la semana, lo grabaré, obviamente, y cuando lo reclute también lo grabaré, así que bueno, gente, me despido, este fue el gasto de los 10k de cupones, no, no lo veo mal, para mí, para mi cuenta, no, no está mal, así que bueno, vamos a ver esto, voy a ver una cosita antes, me dieron refinar, si subiese esta mierda, si hubiese valido la pena, no subió, así que no vale la pena, bueno gente, me despido, hasta el próximo video, uff, como transpiré, no logramos sacar de Yissi completo, pero estamos el quito, estamos el quito, así que, hasta la próxima. ¡Gracias!